Fuerza Belleza Magia Valor Pasión Vida Todo eso para mí ha sido Viodanza Ha sido el poder conectarme con lo mejor de la vida Ha sido poder conocerme, conocer a otros Y poder tener una vida plena, hermosa, feliz Hoy día puedo decir que gracias a la Viodanza Hago lo que quiero en mi vida Vivo donde quiero vivir Vivo con quien quiero vivir Vivo como quiero vivir Y vivo de lo que quiero vivir Mi gran motivación Empezó Yo diría que desde que era muy niña Esta motivación por la música y por el movimiento Y por el canto Desde que era chica, desde que estaba en el colegio Yo recuerdo que siempre participé en conjunto folclórico Bailaba Hacía ballet Y era una... Algo me pasaba cuando yo escuchaba la música y danzaba Cuando yo tenía una vida plena Se suponía que era una vida plena Donde ya tenía una profesión Tenía un trabajo, un bello trabajo Donde tenía mi departamento Tenía mi independencia Viajaba Se podría decir que era una vida normal Para los seres humanos Sin embargo había algo en mí Que me inquietaba, por así decirlo Y a pesar de tener todo Lo que en ese momento tenía Había algo en mi vida Que no me permitía disfrutar de lo que tenía Es decir, yo no me sentía plenamente feliz Y decía, si esto es la vida Para mí no es muy entretenido Y quería algo más Biodanza La danza de la vida Que el nombre ya lo dice Viene del prefijo bio Que es vida Y danza Que significa movimiento integrado Pleno de sentido Es decir, buscamos Que las personas Sean capaces de danzar su propia vida Que nos podamos liberar de viejas coreografías Por así decirlo Aprendidas O instaladas Ya sea por la cultura Por la sociedad Por la educación Por la familia Y muchas veces coreografías Que no son fruto De nuestra propia creación Y cuando me formé Como cuando recibí mi título de didacta Rolando Toro El creador del sistema Biodanza Me ofreció Abrir una escuela en Concepción Como fui la primera persona Que empezó con Biodanza Aquí en Concepción Siempre me decía Que yo tenía que tener una escuela Hoy día Yo sí me siento Con la energía Con el coraje Y con la fuerza Para seguir danzando mi vida Y para poder transmitir esto A otras personas Porque tengo la vivencia Incorporada en mí Entonces La invitación Con Biodanza Es aprender A danzar nuestra propia vida Siendo los creadores De la vida que queremos tener Es decir Crear Nuestra propia danza Para esto Utilizamos La música Utilizamos El movimiento Sentido Y la emoción Esas tres cosas Nos permiten Conectarnos Con algo que llamamos En Biodanza Que son las vivencias Que es La forma Que tenemos De aprender Porque lo vivimos Y porque lo hacemos Y porque lo sentimos Hoy me siento Completamente preparada Para poder transmitir Este sistema Que me ha hecho Tanto, tanto bien En mi vida Entonces Desde aquí Le puedo decir Hoy a Rolando Rolando Estamos Inaugurando Esta escuela Que tú querías Escuela de Biodanza De Concepción Chile Gracias Por darme Esta tremenda Oportunidad De poder transmitir Esto que para mí Tiene tanto Tanto sentido Desde que llegué De verdad En realidad Desde que tomé El camino De Concepción Hasta llegar A este maravilloso lugar Ya comencé A sentir Una cosa Distinta En mi cuerpo Cuando llegué Aquí Con mayor razón Me encontré Con un lugar Rodeado De naturaleza Maravillosa Con gente Maravillosa Con un espacio Muy acogedor Muy cálido Con un aroma Exquisito Con una calidez Como no había Encontrado En ningún otro Espacio Antes de esto Hola Sabes que Quería contarles Que yo llevo Como 8 años En la Biodanza Y para mí Actividad Actividad que yo Tenía que profundizar Que tenía que conocer más Porque me llamó Mucho la atención Cómo había Determinado Gente que se movía De una manera distinta Que miraba Que abrazaba De una manera Distinta Y que a mí Que me costaba mucho Desarrollar Todo ese tipo De actividades Fue por eso Que decidí Ingresar a un grupo Y conocerla En profundidad Y la verdad Que estoy feliz Porque me ha aportado Muchos elementos Que me han permitido Desarrollarme A nivel personal Todos los jueves Me regalo Un espacio Para mí Para ocuparme De cosas Que en todas Las otras actividades Que hago No me ocupo Para conectarme Conmigo Para ser mejor Persona Para crecer Y siento Que desde que estoy En particular En este grupo Soy cada vez Una mejor mujer No me ocupo